una pupa así tiritas muy bien con el conejito se ha caído esperemos que no se haya hecho pupa vamos a ver vaya se ha raspado el codo eso duele puede soplarla en la herida fue muy bien pero si se ha hecho madre mía tenemos que hacer algo vamos a ponerle una tirita ahí hay una se la puedes poner por favor desde las puestos muy bien es que vamos rápido ya vamos a ver ahora le diremos las palabras mágicas que lo curan todo sana culito de rana si no se cura hoy se curará esa mañana muy bien caramba todavía creo que no ha sido sufi y el conejito sigue que podemos hacer para consolarle le acaricias las orejitas gracias ahora se encuentra mejor le has hecho lo has hecho muy bien le puedes secar las lágrimas bien ya no le queda ni una y limpiarla en la nariz tiene que sonarse bien fuerte y bien y fantástico ahora sacuden la camiseta y ya estará bien del todo a ver qué más hay continúe pista libre para conejito chispa bien a á Ha, 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 ha. Oh, oh, oh.